Hola amigos, soy Ricardo González de Temsa, representantes para Maxis a nivel Latinoamérica. Estamos participando en el nuevo ICE aquí en Orlando 2017 y con gusto les estamos presentando el lanzamiento de nuestro equipo controlador D-MAX. Este controlador D-MAX nuevo ya tiene la capacidad de manejar hasta tres sistemas. Todos estábamos preocupados respecto a nuestro control anterior CDP-01 con manejando tres drives principalmente instalados en la industria pañalera. Había una limitación con el equipo D-MAX 1 y D-MAX 2. Actualmente ya con estos equipos, el D-MAX 3, podemos instalar hasta tres sistemas en línea y obviamente todos pueden ir interconectados. Otra de las ventajas principales es que puede manejar el protocolo de Roswell, en donde el propio fabricante puede configurar por medio del PLC la pantalla de operaciones o puede hacer uso de una terminal directa de FIVE. Esperamos que este nuevo equipo pueda cumplir y estamos seguros que va a cumplir todos los requerimientos en esta pañalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!